... ¡No se me puede sacar el río de la siguiente! ¡Ey! ¡Lo está allí mismo! ¡A tomar! ¡Anaaas! ¡Qué! ¡Va a meterle Andrés! Yo no voy a meterle a vosotros. ¡Oh, cacho que es fría! ¡Anaaas! ¡Aquí de las piernas! A ver, tranqui, 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 no sigo más. Aguanta, aguanta, aguanta. Me voy a meter y voy a salir corriendo. No, acércate. Quítame la toalla, quítame la cámara. A esto que voy a coger la toalla. Albaláte, que no, que a mí ya me duele mucho los pies. Preparados. Tres, dos, dos. Que aproveche Isaac. El que más Isaac en ha cogido, el Andrés, que en ha cogido la toalla. Sí.